Estaba aquí bañando a Aza porque, bueno, ya tiene un melanoma atrás en el culete que le molesta bastante y ahora en el verano con el calor y las moscas, pues hay veces que le pone un poco feo, pero bueno, por eso los bañitos para mantener un poco, ella la sientan genial, está súper tranquila y ella, pues al ser tan insegura y al tener tanta molestia a veces, pues hay que hacer esto con mucho cuidado, mucho cariño y nada, y pues así se porta súper bien y nos aseguramos de que está todo controlado y que ella pues se encuentra muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!